Tú me partiste el corazón Pero mi amor no hay problema Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Tú me partiste el corazón Ay mi corazón Pero mi amor no hay problema No, no, ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Ya no venga más con eso, cuento más a mí Si desde el principio siempre estuve ahí Nunca me avisaron cuál era el problema Te gusta estar rodando porque amas la pena Ahora me tocó a mí cambiar el sistema Andar con gatas nuevas Repartir el corazón sin tanta pena Ahora te digo good bye Mucho obrigado pa ti ya no hay No tengo miedo de decir adiós Solo quiero repartir mi corazón Ahora te digo good bye Mucho obrigado pa ti ya no hay Voy a compartir mi corazón Ay mi corazón Pero mi amor no hay problema No, 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 que ahora va a sobrar Solo un pedacito a cada nena Solo un pedacito a cada nena Solo un pedacito a cada nena